Música Amigos televidentes, muy buenos días, ya empezamos Viva Mejor hoy, miércoles 13 de marzo. Y es que claro, hoy día es un día bien especial, mejor dicho, este es un mes especial porque es el mes de la mujer. Así es que hoy día vamos a hablar de un tema que tiene que ver o está relacionado mucho con las mujeres, pero que eso no significa que sea solo de mujeres. ¿De qué vamos a hablar? Del Papa Nicolau, la citología que se puede aplicar tanto a la citología vaginal como a otro tipo de citologías. Lo que quiere decir que no solo las mujeres nos podemos realizar un Papa Nicolau, no, los hombres también se pueden realizar un Papa Nicolau. Y a lo largo de este programa vamos a hablar de eso, así que no se asusten caballeros, que usted me está oyendo y me dicen, yo, un Papa Nicolau, ni loco, no, yo a ver que sí se lo puede realizar. Pero claro, no vaginal, de otro tipo de citología. Así es que para eso hemos invitado el día de hoy a un especialista en patología, a quien presentaré luego, y vamos a hablar con él de qué recomendaciones tienen que tener las personas antes de hacerse un Papa Nicolau, y qué es lo que vamos a diagnosticar con este examen, que es un examen que no duele, que no es muy costoso, que es más o menos algo como que de rutina que tenemos que tener. Así es que esténse atentos porque el tema es muy interesante. Así es que quiero invitarlos a que vean una nota para que ustedes sepan un poco más de qué es lo que vamos a tratar el día de hoy acerca del Papa Nicolau. Vamos, por favor, con la nota. Citología vaginal La citología vaginal es una prueba que se lleva a cabo para el estudio de las células pertenecientes al cuello uterino de la mujer. Para ello, se le introduce un cepillo y una espátula con el objetivo de realizar un raspado suave en el cérvix. A partir de esta prueba, se puede detectar la posible existencia de lesiones premalignas o malignas, como lo es el cáncer cérvico uterino o incluso infecciones vaginales, y así poder llevar a cabo un tratamiento lo antes posible para su cura y mejoría. Actualmente, los médicos aconsejan comenzar a realizar una citología vaginal a partir de los 21 años, o también antes si se han mantenido ya relaciones sexuales, y repetirla al menos tres veces por año, hasta los 65 años, si se han obtenido resultados normales en las últimas realizadas. Además, se recomienda no realizar la prueba a mujeres que hayan mantenido relaciones sexuales, ya que algunos cánceres se asocian a una previa infección del virus del papiloma humano, y el cual se transmite a partir del mantenimiento de éstas. Existen casos concretos en los que se sugiere hacer la prueba anualmente para llevar a cabo un mejor control, en el caso de mujeres que Tengan una vida sexual muy activa. Sus citologías anteriores hayan sido positivas. Posean verrugas genitales a causa de sufrir el virus del papiloma humano. Tengan antecedentes de haber padecido alguna enfermedad de transmisión sexual. Listo, estamos de regreso aquí en Viva Mejor, y muchísimas gracias porque esa nota muy ilustrativa, pero claro, hablábamos más que nada de la citología vaginal, del Papa Nicolau, que como bien lo decía la nota, es un examen riguroso que tenemos que hacernos las mujeres desde el momento en que hemos tenido nuestra primera relación sexual. Sí, sin importar la edad. Así es que una mujer de 13, 14 años que ya empezó a tener vida sexual activa debe hacerse un Papa Nicolau, por lo menos una vez al año. Si es una mujer que no ha tenido relaciones sexuales y que es virgen y ya pasa de los 30, también es importante que se haga. ¿Por qué? Porque el cáncer de cervix, que es el que tratamos de pesquisar con este examen, es precisamente lo que queremos diagnosticar, o mejor dicho, debemos de descartar, y si la mujer tiene más de 30 años y no ha tenido relaciones sexuales, podría perfectamente también tener este tipo de patología. Así es que vamos a hablar a lo largo de este programa, de este examen. Ahora, yo les había dicho al inicio que el Papa Nicolau no es un examen exclusivo de las mujeres. La técnica se llama de Papa Nicolau, que son una serie de extinciones especiales que con esa técnica teñimos las células, vamos a suponer, de una orina. Entonces, un hombre se puede hacer un Papa Nicolau o una citología urinaria. Si tenemos algún problema en el oído medio o en las fosas nasales, nos hacen una toma de la secreción y eso también es un estudio citológico que se hace por Papa Nicolau. Esa secreción, tanto del oído como de las narices, la podemos hacer en hombres, en mujeres, en niños, en ancianos, de tal forma que ese es otro examen de Papa Nicolau, pero ya direccionado hacia las fosas nasales, direccionado hacia la cavidad óptica o la cavidad auditiva. Y así tenemos muchos, muchos otros exámenes más. Así es que con esto quiero invitar a los amigos televidentes a que veamos una, vamos a irnos a una pausa para después de esta presentar a nuestro invitado que ya está llegando. Así es que los invito a la pausa. Ya regresamos en un momento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias por permanecer en nuestra sintonía y seguimos aquí con el programa Viva Mejor y voy a presentar a nuestro invitado, quien es el doctor Gustavo Rubio Coronel. El doctor Rubio es doctor en Medicina y Cirugía de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil. Hizo su posgrado de anatomía patológica aplicada a microscopía electrónica en la Universidad de Tohoku, en Sendai, Japón y en el Hospital Nacional de Sendai. Ha realizado cursos internacionales de anatomía patológica en la Universidad de Jonah Burns en Honolulu, en Hawái, de patología quirúrgica aplicada a microscopía electrónica en la Universidad de Wayne State University en Detroit, Michigan, en Estados Unidos. Especialista de anatomía patológica de la Facultad de Ciencias Médicas y de la Escuela de Postgrado de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Y tiene una maestría en Gerencia y Administración de Salud en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil. Doctor Rubio, bienvenido a este su programa Viva Mejor. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Le agradezco mucho, doctora Gila Moncayo. Es para mí un grato placer y honor estar en su programa para poder compartir con el público nuestras experiencias en esta área, en esta rama. En esta rama en la que usted es súper recontra que hiper estudioso, yo sé. Así es que sí, ya les había adelantado yo a los amigos televidentes que íbamos a hablar de la citología vaginal del Papa Nicolau, pero que también tenemos ese examen que lo podemos dedicar a otro tipo de estudios, ¿no? Y que los hombres también se los pueden realizar. Pero vamos a, quiero que ahorita, como es el mes de la mujer, doctor Rubio, usted lo sabe, ahora en marzo, el 8 de marzo celebramos el Día de la Mujer. Entonces quiero dedicarle un poquito más de énfasis a ese examen de Papa Nicolau, que las mujeres tenemos que realizarnos rigurosamente, mínimo una vez al año. Y que, bueno, ya les había dicho yo también que la primera condición que una mujer tiene que tener para realizarse en un Papa Nicolau es que no importa la edad, este examen se debe realizar desde el momento en que las mujeres comienzan a tener actividad sexual. ¿Es así o me estoy equivocando, doctor Rubio? Es correcto. Realmente a partir de la primera relación sexual es más propenso la mujer a tener mayor tipo de infecciones que van a contaminar por el asunto de la defensa del Imen. Pero naturalmente a partir de ese momento ya la puerta está abierta para, naturalmente, tener cierto tipo de posibilidades que se infecte. A veces es una autoinfección por el asunto de cómo se hace a la mujer, es decir, y atrás hacia adelante. O sea, las mujeres estamos más propensas a tener infecciones vaginales desde el momento en que la vagina está muy cerca al comejala, ¿no? Entonces, obviamente, hay un arrastre de bacterias si es que no hubiese una buena limpieza o una limpieza no hecha adecuadamente. O sea, que la mujer se limpie de atrás hacia adelante cuando lo correcto es hacerlo de delante hacia atrás, ¿verdad? Entonces, para evitar el arrastre de esas bacterias. Exacto. Entonces, las vías urinarias también son otra forma de contaminación. Al bajar hacia la vagina, se queda en la vulva y cuando se estanca algún tipo de secreción, así sea de la misma persona, potencialmente puede generar bacterias, hongos, como monilias, ¿no? Entonces... ¿Qué son los más frecuentes? Creo que las infecciones más frecuentes son por monilias, o sea, hongos y... Garnerelas. Ah, bacterias que es una garnerela. Garnerelas y bacterias y monilias o cálida albica en hongos. Y, doctor Rubio, dígame algo. Y aquí en nuestra ciudad, en nuestra costa ecuatoriana, que tenemos un clima muy húmedo, ¿verdad? Y ahorita que estamos en temporada invernal, más húmedo todavía, en que las mujeres nos vamos a la playa y andamos con el pantalón, muchas veces el pantalón de baño apretado y mojado tanto tiempo, yo me imagino que estas infecciones se van a exacerbar, van a aumentar su productividad, por así decirlo. Entonces, yo pienso que este es el tiempo en el que la mujer debe de cuidarse más. ¿Es así o no es así? Claro. Así sea cualquier tipo de agua, sea de mar, salada o agua dulce en una piscina, si es que no se hace de una manera adecuada posterior a bañarse o quedarse todo el día sin cambiarse de su pantalón de baño o su prenda íntima, Entonces, potencialmente también se va a represar mucho tiempo. Claro, habría más propensión. Y hay una mayor posibilidad de que algún germen que haya estado en contacto en la arena o si no en el agua, pues pueda quedarse en la vulva y después introducirse hacia la vagina. Claro, o sea, las mujeres lo que tenemos que evitar es estar demasiado húmedas en nuestra zona íntima, porque precisamente esa humedad es la que va a hacer que las monilias o los hongos crezcan más, proliferen, correcto. Entonces, eso nos va a dar pues cierto tipo de secreción. ¿Cómo sería más o menos esa secreción cuando es producida por hongos o por bacterias? Porque me imagino que son diferentes. Claro, claro. El amonilio o candida albicans es como una nata cortada. Leche cortada. Es lechosa, es como una nata cortada y no es maloliente. Pero en cambio las bacterias como puede ser la garnerela, el cherichacoli o puede ser también algún otro tipo de bacterias, entero bacterias, es decir, que venga de la región anal hacia acá. Entonces, va a tener un color, si se combina con la tricomona vaginalis, que es un parásito que normalmente viene del tricomona ovnis, es decir, que está en los intestinos, pero que por mal aseo se va hacia la vagina. Entonces, esa combinación de este parásito, la tricomona vaginalis, con las bacterias, da una secreción amarillo-verdosa y maloliente. Muy maloliente. Entonces, las secreciones vaginales, quiero puntualizar esto, pueden ser monilias, que son las más frecuentes, los hongos por la humedad, que es una secreción así como que de leche cortada, la secreción amarillenta, que sería solo de bacterias y la secreción verde-amarillenta, donde ya hay el compromiso de un parásito más la bacteria. Ahora, podrían haber los tres gérmenes también, parásitos, bacterias y hongos, que ahí ya sería una vulvovaginitis, o sea, una infección sumamente fuerte. Ahora, el problema de esto es que si no se diagnostica a tiempo y no se hace el tratamiento a tiempo, se va a complicar con un problema de tipo urinario, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí ya interviene por una infección retrógrada, puede llegar estas bacterias o estos parásitos, introducirse a la vejiga, luego ir hacia la parte renal y dar una glomeronefritis o una pielonefritis, más que nada, una pielonefritis y dar absensos a veces en él. Claro, porque es muy común que las mujeres que tienen infecciones vaginales también tengan infecciones urinarias. Así es. ¿Verdad? Entonces, ahí habría que hacer un tratamiento doble, tanto para la infección urinaria como para la infección vaginal. Y aparte de eso, tener en cuenta que si es una persona que tiene una pareja formal o informal, pero en todo caso una pareja en la cual mantiene una relación sexual, si no se hace tratamiento a las dos simultáneamente, es decir, a la pareja. Por supuesto. Pues, de nada sirve, porque puede ser el mejor de los médicos que da el tratamiento adecuado de acuerdo a la gente causal. Claro. Pero si no se da el tratamiento simultáneo al hombre, en la siguiente relación que vayan a tener, se va a reinfectar. El hombre, pues, generalmente se le manda por vía oral y limpieza también, ahora ya hay también ciertos tipos de antisépticos para el prepucio del pene, porque no todos son circuncidados los hombres y hay un capuchón que recubre la cabeza del pene y en ese surco balano prepucial se retienen las secreciones y también naturalmente las infecciones. La bacteria, hongos, se queda represado ahí. Y si no hay un... Y eso es una fuente de contagio, pero uff. Constante. Si es que también el hombre no tiene el cuidado de asiarse todos los días y, pues, también antes de tener relación, pues, asiarse. Y es que hay, y ahora hay jabones específicos con pH específicos tanto para la vía vaginal como para los hombres, ¿no? Y hablando del pH, hay una cosa muy importante en la mujer, el acto vacilo. Ok. El acto vacilo en la mujer es, es una bacteria que es propia de la, de la, de la vagina. Entonces, es importante esta bacteria, ¿por qué? Porque esta bacteria, el acto vacilo mantiene el pH bajo, es de 4.5. Ajá. Y si no existiese esa bacteria, entonces hace que proliferen las otras tipos de bacterias y se dé esas infecciones graves y severas. Entonces, el acto vacilo para la mujer es fundamental. Es defensa, claro. Ajá. O sea, es el guardián de la cavidad vaginal. Y que si el pH sube, se alcaliniza la vagina, pues, obviamente, nos quedaríamos desprotegidos. Exacto. Entonces, por esa razón, que hay que usar esos jabones específicos para la cavidad vaginal. Porque, o para las vías, o para la zona pública, puesto que no es lo mismo el jabón que usamos para lavarnos las manos o para bañarnos nuestro cuerpo, no es adecuado, no es tan adecuado que el de la cavidad vaginal. Claro, claro. Entonces, ese lactobacillus hay que cuidarlo. A veces se da tratamientos antibacterianos y, pues, naturalmente, ahí tienden las bacterias. No define cuál bacteria tiene que ser eliminada y se eliminan también bacterias propias, por ejemplo, de la vagina o del colon. Y entonces, ahí, cuando se da un tratamiento de antibiótico, posteriormente tendrá que llegar a poblar de nuevo de este lactobacillus, ¿no? Claro, o sea, hay que, ahí ya el tratamiento sería triple. Claro. Para los diferentes tipos de microorganismos y también previniendo de que, pues, obviamente las vías urinarias no hayan sido infectadas. Entonces, bueno, ya ustedes han visto que este tema es, pues, muy, muy interesante. Vamos a topar también los otros tipos de citologías que podemos hacer a nivel, qué sé yo, de la mucosa de la boca, de la cavidad óptica o de la cavidad nasal. Así es que esténse atentos porque el tema de hoy es muy interesante. No solamente tiene que ver con las mujeres, como yo les había dicho al inicio. Si bien es cierto, el Papa Nicolau es un examen que está muy, pero muy en boga y que siempre ha estado en boga y que sigue estando en boga, porque con eso lo que tratamos de pesquisar es que si no hay un cáncer del útero, también nos sirve para diagnosticar este tipo de infecciones que el doctor Rubio, pues, nos ha estado hablando el día de hoy. Así es que esténse muy atentos porque el programa se viene con mucha más información al respecto. Así es que ahora los quiero invitar a un corte, pero quiero recordarles que tenemos a la disposición de ustedes al 2-22-16-18 para que nos hagan sus consultas. Dejáte poniendo el 04 si usted está de fuera de Guayaquil llamando. También tenemos la fanpage de Facebook, arroba Viva Mejor TV y por Instagram. Síganos también por Instagram, puesto que de cualquiera de las formas, por medio de redes sociales o llamándonos directamente, podemos darles respuesta a cualquier inquietud que usted tenga el día de hoy. Sobre todo ahora que ya estamos en la temporada playera y ya el doctor Rubio lo dijo, Ahora es cuando a veces más se presentan este tipo de molestias vaginales en las mujeres que nos están viendo el día de hoy. Así es que los invito a un corte. Ya regresamos con más de Viva Mejoro. ¿Sabías que una mujer que ya inició su vida sexual debe acudir cada año por lo menos una vez a realizarse la citología vaginal? Pueden recomendarse controles más frecuentes si los resultados previos no han sido del todo normales o si la mujer tiene algunos factores que puedan facilitar la aparición de tumores, como la infección del VIH SIDA u otros trastornos inmunológicos. Gracias por ver el video. Estamos de regreso ya aquí en Viva Mejor. Estamos hablando acerca de la citología vaginal en Papa Nicolau. Vamos a realizar ahora unas preguntas de mitos que tenemos muchas veces en relación a esta prueba y este examen. Recuerde, 04222-1618. Doctor Rubio, tengo un primer mito que me dice, ¿no debo tener relaciones sexuales un mes antes de realizarme el Papa Nicolau? Bueno, el tiempo me parece exagerado, realmente unos dos o tres días antes es suficiente y igual tener el aseo suficiente para acudir a donde el médico, naturalmente no exagerado, el aseo previo para que si hay alguna secreción, pues ser captada y poder observarse al microscopio en el momento en que se hace la toma de los frotis. Claro, porque es que el aseo es solamente de los genitales externos, internamente no debemos de ponernos ninguna ducha vaginal. No se debe hacer que se coloquen óvulos un día antes, por ejemplo, de ir a donde eso está totalmente errado. O sea, las relaciones sexuales unos tres días antes y no aplicarse ningún tipo de óvulos intravaginales también por lo menos un día antes. Ya, y tengo otro mito, doctor Rubio, el segundo, que me dice, ¿la menstruación no es un problema en caso de que yo me tenga que realizar un Papa Nicolau? Sí, es un problema si es que está en los primeros días, ¿no? Claro. Terminando o antes de la menstruación no hay ningún inconveniente, pero durante la menstruación no es adecuado. No, no es adecuado. Porque naturalmente el frotis saldría demasiada sangre, ¿no? Entonces esa sangre nos va a enmascarar la célula. Nos va a enmascarar. Entonces no es adecuado durante la menstruación hacerse la toma. Perfecto, tenemos una llamada en este momento, vamos a contestarla. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. ¿De dónde nos está llamando? Buenos días, doctores. Les felicito por el programa. Les saludamos desde la ciudad de Quito. Ah, qué bien, gracias. Mi nombre es Margarita Suárez. Muy bien, mucho gusto, Margarita. Gracias por estar en nuestra sintonía y por llamarnos. Díganos, ¿en qué la podemos ayudar? Claro. Doctorita y al doctor también quisiera hacerles una preguntita, puesto que estamos muy preocupados con un familiar. Me acuerdo al programa sobre el problema del útero. Se hizo unos exámenes mi pariente hace un año y en ese año le dieron tantas vueltas en el hospital del seguro que le dieron una cita médica al año y un mes. Y ahora le sale, doctorita, que tiene en el examen de una biopsia y la colposcopía, le sale un caso de un condiloma. Ahora, doctorita, por favor, ayúdennos que esta tristeza y este dolor sea un poco más pasivo, porque todos estamos muy contrariados. Si nos pueden ayudar, doctorita, le agradeceríamos mucho. ¿Qué edad tiene la paciente? ¿Perdón? ¿Qué edad tiene su familiar? Tiene 70 años. Ya, y le han detectado es un papiloma o condiloma? Condiloma. Condiloma, ok. ¿A nivel del cuello del útero? No en el cuello, parece que está por dentro del útero. En la vagina, en la vagina o adentro. Sí. En vulva de ser. Ya, perfecto. Quédense tranquila que ya vamos a ir al experto a ver qué nos dice. Y muchas gracias por su sintonía y por estar atentos a este programa. Ya le vamos a contestar, Margarita. A ver, doctor Rubio, una paciente ya menopáusica, bueno, que luego de un año de haber solicitado una cita, le encuentran en una biopsia, pues, un condiloma. Usted y yo sabemos que el condiloma, pues, se produce por papiloma virus, ¿verdad? Es una infección viral que como las que ya hemos estado hablando acá, las bacterianas, las de hongos y las de bacterias, pues, esa la habíamos dejado como que un poquito aparte, puesto que reviste de mucha importancia. ¿Cuál es su criterio en relación al caso de la señora? Bueno, en papiloma virus hay más o menos como unas 85 serotipos, de los cuales se tiene bien establecidos que el serotipo 6 y 11 da el condiloma acuminado. Y ajá, las verrugas. Que es la verruga genitales. Es frecuente encontrarla en las regiones húmedas, que debieran ser las bulbas, la región perianal, y algo también en el hombre, en el prepucio. Este serotipo, el 6 y el 11, afortunadamente no son cancerígenos. Es muy raro que se, salvo que haya otro tipo de reinfección y que dé un serotipo 16 y 18, que esos sí son cancerígenos. O sea, habría que determinar qué cepa es la que tiene la paciente para saber si está propensa a tener o no la cepa cancerígena o la que da verrugas. ¿Qué pasa en el primer caso que fuese la que da verrugas? La que da verrugas, afortunadamente, tiene un curso benigno, totalmente benigno. Se extirpa la lesión y se acaba el problema. Se extirpa la lesión y el problema quedó totalmente erradicado porque, afortunadamente, no es un virus oncógeno. Oncogénico, pues el serotipo 6 y 11 es el que está bien determinado, que da... Solo da verrugas. ...condiloma acuminado. Ya. En la región perianal, periné... Y en el caso de que sea el 16, 18, que es oncógeno, o sea, que en cualquier momento se podría desencadenar un cáncer. El serotipo, el papiloma virus de serotipo 16, en el 80% de los casos da cáncer. Sí, es muy probable. Da cáncer en sitios... O sea, es una incidencia elevadísima. Muy elevada. Que si tiene el papiloma 16, de aquí a menos de un año va a tener un cáncer. Correcto. El serotipo 18, que es el segundo en importancia, pues naturalmente el 15% aproximadamente... Desarrolla cáncer. Desarrolla cáncer. Ya. Entonces, ahora hay unas vacunas cuadrivalentes, en la cual están el 6, 11, el 16 y el 18. ¿Qué se lo da? Ahora, afortunadamente, ya se tiene bien establecido y se lo está dando en mujeres jóvenes, exámenes, inclusive en edad escolar y en los primeros años de vida, para que tengan defensas inmunológicas y no desarrollen el cáncer. En el caso preciso de la familiar de Margarita, que ya tenemos esta lesión para descartar de que no sea la maligna, ¿habrían exámenes cómo saber cuál es el tipo, serotipo de papiloma que ella tiene? Claro, en la estirpación, porque tiene que estirparse, es preferible estirparla, porque eso generalmente tiende a reproducirse. No se maligniza el serotipo de condiloma acuminado, que es el 6 y 11, pero en cambio prolifera como una coliflor, como una masa muy protuberante y es preferible estirparla, ¿no? Estirparla con una anestesia local, lo pueden estirpar perfectamente y sacarla toda, pues dejando un margen libre para que no vuelva a reproducirse. Ok, en todo caso, sería extirparle la lesión y hacerle el estudio inmuno-histoquímica. El examen inmunohistoquímica en el bloque de la biopsia. Se puede hacer ese examen. Entonces, mi querida Margarita, ya usted sabe cuál es la solución. Si ya tienen la biopsia, ya tienen ese taco de parafina, pídanlo y soliciten al médico que le haga el estudio de inmuno-histoquímica para ver qué tipo de papiloma es el que tiene su familiar y de esa manera determinar si es que va a producirse un cáncer o no. En el supuesto no consentido, que sea lo peor, de que ya la señora tenga el que le va a producir el cáncer, está a tiempo, porque es una lesión incipiente localizada, que sacándole el cuello o el útero, en este caso yo me sacaría el útero porque ya es una mujer de mucha edad. Con eso se acaba el problema. No hay de qué preocuparse. Muchísimas gracias por haber llamado. Y tenemos otra llamada en espera. Vamos a contestarla. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo está usted? ¿De dónde nos llama? Le llamo de Cuenca. A mucho gusto. Quería hacerle una preguntita al doctor. Yo soy una persona de 72 años. Yo no tengo ninguna relación sexual porque soy separada de mi esposo hace muchos años. Ok. Y no he tenido relaciones sexuales. ¿Es necesario hacerse el examen de papá Nicolau a esta edad? Tengo una pequeña berruguita de años, bien pequeña berruguita en los labios, como es vaginales. Ok. Entonces, yo no sé si el doctor me aconseja si tengo que ir al médico o no, hacerme ese examen de papá Nicolau y lo mismo la mamografía. Ok. Perfecto. Gracias. Gracias por habernos llamado y un saludo a todos los amigos que nos están viendo desde la linda ciudad de Cuenca, la Atenas del Ecuador. Doctor Rubio, 72 años, una pequeña lesión berrugosa en los labios. ¿No se ha hecho papá Nicolau o piensa usted que debería de hacerse papá Nicolau a esta paciente? Bueno, el control sería uno cada dos años ya a esa edad. Sí, y aparte que no tiene relación sexual. Porque no tiene relación sexual. Entonces, bueno, la contaminación generalmente es por vía sexual, ¿no? Pero hay oportunidades que en los baños, más que nada en baños públicos que no son, tienen el suficiente aseo, puede estar presente alguna secreción con virus de papiloma. Entonces, tiene que tener mucho cuidado en el momento que se asientan en un baño público, más que nada cuando son muy frecuentados. Entonces, tiene que tener mucho cuidado porque también potencialmente podrían tenerse. Contaminar. Sí. Ahora, si es una verruga pequeña, igual tiene que hacerse papá Nicolau, pero de esa verruga, si no ha crecido o no ha cambiado de color o ha proliferado de manera, yo creo que capaz puede ser inclusive un nebus, ¿no? O sea, un nebus merrucoso, un lunar, entonces no, pero en cambio si está creciendo, ahí es preferible estipárselo, ¿no? Pero en todo caso el consejo es que sí se haga el examen de papá Nicolau, si ya tiene más de dos años que no se lo hace, hágaselo por favor, así usted no tenga relaciones sexuales. Porque el cáncer, si bien es cierto, se da más por transmisión sexual, pero hay otro tipo de cánceres que no tienen nada que ver las infecciones vaginales ni las relaciones sexuales, ¿sí? Entonces, es preferible para estar tranquilos y seguros de que no tenemos nada, hacernos esta citología. A su edad, lo recomendable, cada dos años, mi querida amiga, esperamos haberla ayudado. Tengo otro mito, doctor Rubio, que me dice, el tercer mito, ¿las mujeres embarazadas no pueden realizarse un papá Nicolau o una citología vaginal? No, yo pienso que sí se pueden hacer. ¿Verdad? Con mucho cuidado. Con mucho cuidado y mucho más si es que tuviese alguna secreción concomitantemente. Claro, porque esa secreción podría inclusive ocasionar un parto prematuro, ¿verdad? Claro, desde parto prematuro o afectar en el momento del alumbramiento, porque el canal va a infectarse y entonces puede causar alguna lesión. A nivel de los ojos. A nivel de los ojos del niño o en la boca o alguna... O sea, podríamos contaminar al producto, al niño. Al producto, al niño, en el momento del nacer. Entonces, es mejor hacerse un papá Nicolau de control, de acuerdo a que tenga o no tenga secreción en este queso de las mujeres embarazadas. Así que, si se pueden realizar las mujeres embarazadas, un chequeo ginecológico y un papá Nicolau, obviamente, en las manos adecuadas. Tenemos otra consulta al aire, doctor Rubio. ¿Cómo le va? Muy buenos días. ¿De dónde nos llama? Buenos días, doctores. ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? Le estoy saludando a Anita de la ciudad de Ambato. Rita, qué gusto. Qué gusto que nos llame de Ambato. Un placer atenderla. ¿En qué la podemos ayudar? Yo les agradezco muchas gracias. Mi consulta y, por favor, quisieran que me ayuden. Tengo 61 años y hace unos dos años atrás ya me detectaron descenso de vejiga. Ya. Y entonces, no sé si, por favor, sería tan amable de indicarme qué es lo que puedo hacer a esta edad o si es factible alguna sugerencia, por favor. Claro. O sea, usted se orina cuando se ríe, cuando puja, cuando corre. Sí, cuando hago fuerza. Exacto. Porque he probado marcar un cilindro de gas y ya no puedo. Ya, claro, lógico. Ya, mi querida Rita, no se preocupe que ya el doctor Rubio le va a dar unos consejitos para ese problema que tiene solución. Así que quédese tranquila. Ya le agradezco. No hay problema. Muchas gracias. Un placer. Gracias, igualmente. Muy amable. Bueno, eso se llama prolapso. Prolapso, sí. Un prolapso vesical. Descenso vaginal. Un prolapso vesical. Ajá, de la vesícula. El prolapso vesical tiene solución. Claro, quirúrgica. Con una intervención quirúrgica o del ginecólogo o del urólogo. Muchas veces lo hace más que nada el urólogo, pero también lo puede hacer un ginecólogo experto. Claro. Soluciona eso en una intervención quirúrgica sencilla y pues quizás sería de acuerdo al grado de prolapso porque eso tiende a avanzar. Claro. Después del 2 podría tener un prolapso mayor. Yo creo que sí ha de ser por lo menos mediano porque si ya la señora dice que si corre, se ríe, estornuda y levanta un cilindro de gas y orina es porque quiere decir que el prolapso ya es 2 a 3. Claro, entonces es preferible que acuda donde el urólogo o a su ginecólogo de confianza y pues ellos planifiquen una intervención que no es compleja, no es complicada y que si no es diabética la señora probablemente no va a tener ningún problema. Ningún problema. Con una cirugía muy sencilla se resuelve esto, mi querida amiga que nos está oyendo y que nos llamó desde Ambato. Así es que vaya, nuestro consejo es que vaya donde el especialista, donde su ginecólogo de confianza o donde un urólogo porque lo que tienen que hacer es levantar, levantar un poquito esa vejiga que está descendida que generalmente se nos desciende a las mujeres por qué razón. Primero por la edad, ya tenemos 61 años. Segundo, debe haber usted tenido algunos hijos. De pronto tuvo sus hijos por parto normal. Entonces, todas esas son condiciones que hacen que esas estructuras internas nuestras se vayan como que estirando. Ya se estiraron, entonces obviamente tienden a descender, pero se las vuelve y se las levanta. Así como el sostén nos levanta a las mamas, así mismo esa cirugía va a levantar a la vejiga y se termina el problema y usted va a poder hacer su vida normalmente. Porque si es molestoso andar siempre húmedo o eliminando orina simplemente porque tosemos o nos reímos o corremos y peor si levantamos peso. Entonces, tiene una solución. Así es que, mi querida amiga, muchas gracias por habernos llamado y un grato saludo a todas las personas que nos están viendo desde Ambato. Con esto los quiero invitar a un corte, queridos amigos televidentes, pero sigan con nosotros porque tenemos muchas cosas más interesantes que decirles a ustedes acerca del Papa Nicolau. Ya volvemos. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! Ya regresamos con Viva Mejor. Estamos hablando de la citología vaginal, el Papa Nicolau. Bien, doctor Rubio, tenemos una nota que queremos presentárselas a ustedes acerca del tema que estamos hablando para después dar algunas recomendaciones y conclusiones de este interesante tema que hemos tratado el día de hoy. Así que, vamos adelante con la nota producción, por favor. ¿Cuándo se debe realizar la citología vaginal? La realización de una citología vaginal no requiere ninguna preparación especial por parte de la mujer, aunque sí se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones. La mujer debe informarle al doctor si se encuentra tomando medicamentos, especialmente anticonceptivos hormonales o quimioterápicos. También deberá advertir al médico si sospecha que está embarazada. Durante las 24 a 48 horas previstas a la realización de la citología, la mujer debe evitar las duchas vaginales, mantener relaciones sexuales, tomar baños tumbada en la bañera o usar tampones. De igual manera, deberá evitar usar óvulos, espermicidas y cremas vaginales en los 5 a 7 días previos a la prueba. Si el día programado para la realización de la citología, la mujer se encuentra con la menstruación, deberá advertirlo para que le aplacen la prueba, pues la muestra de células obtenidas en estas circunstancias no será válida. La valoración de los resultados de la citología vaginal se realiza en el siguiente modo. Resultado negativo o normal. Quiere decir que no se han detectado células anormales en la muestra obtenida y, por tanto, no hay ningún signo de alarma. Resultado positivo. Un resultado positivo significa que en la prueba se han detectado la presencia de células anormales, que pueden ser indicativas de diferentes tipos de alteraciones de distinta importancia y gravedad, procesos inflamatorios e infecciosos, células precancerosas que con el tiempo pueden malignizarse o células cancerosas. Muchísimas gracias por esa nota, recomendaciones muy valederas de que ya las habíamos hablado. Creo que teníamos una llamada que estaba en espera. Confírmenme, por favor, si no, vamos adelante con esa llamada. Hola. Hola. Hola, ¿cómo está, doctora Gilda? Le llamo Fabiola. Hola, Fabiola. ¿Qué tal? Gusto en escucharla. Qué placer. Igualmente, doctora, felicitaciones. Lo mismo para el doctor Rubio. Muchas gracias. Mire, es que tengo un problemita. Bueno, usted ya sabe que yo soy de la tercera edad. Ya estoy por los 70 años. Ok. Hace un año me comenzó algo, pues, que durante la noche, por ejemplo, me despierto a la medianoche con ganas incontenibles de orinar. Ok. A duras penas alcanzo el baño. Pero esto no me pasa de día. Puedo salir a la calle, así tomé agua, estoy en una reunión, no me pasa esto. ¿Por qué de noche? ¿Por qué de noche a medianoche me levanto con este problema? Quisiera que el doctor me explique a qué se debe. Con mucho gusto. Vamos a ayudarla, Fabiola, y muchísimas gracias por permanecer en nuestra sintonía y por sintonizarnos siempre. Gracias, doctora. Mucho gusto saludarla. Un placer. Un placer. Hasta luego. Pase bien. A ver, esta ha sido a televidente nuestra. Tiene este problema de nicturia, ¿sí? Porque sería que se levanta a orinar en las noches. Usted y yo sabemos que eso se puede deber a una infección urinaria, doctor Rubio, ¿verdad? Sí. Es muy probable que sea eso, mi querida Fabiola. Sí. Salvo que usted tenga alguna otra opinión, doctor Rubio. Bueno, si fuese todo el día, entonces, ahí habría que empezar en el esfínter, ¿no? Claro. Pero, como es, el día no tiene problema, entonces, muy probablemente sea de que tenga alguna infección. Una pequeña infección, ¿no? Una cistitis, ¿no? Una cistitis de tipo crónica y que se exacerba en la noche porque, como no tiene actividad, entonces, toda la parte de los fluidos que están en nuestro cuerpo tiende a irse por vía renal. y irse a retener en la parte de la vejiga, ¿no? Claro, porque es que no es normal que un adulto, así sea adulto mayor, orine en la noche. Claro. Ya, no es normal. Eso se llama nicturia. Claro, eso ya es lo que se llamamos nicturia. Lo normal es que un adulto, un adulto joven o mayor, orine 3, 4, máximo 5 veces en el día y, obviamente, antes de acostarnos, vamos a orinar. Procurando no tomar ya tantos líquidos en la noche porque, si ahora, en la noche tomamos muchos líquidos, mi querida Fabiola, así orinemos antes de irnos a acostar, obviamente que a la media madrugada nos vamos a levantar con ganas de orinar. Pero si no lo hacemos y por eso les recomendamos no tomemos tanto líquido ya en la noche. Durante el día, sí, 2 litros para orinar 4 o 5 veces y limpiar nuestro organismo, como decimos. Pero ya en la noche no, restringir el consumo de líquidos, orinar antes de acostarnos y si así igual nos tenemos que levantar para orinar, es porque ya el problema, como dice el doctor Rubio, es una cistitis o una infección urinaria que habría que determinar. Hacerse un pequeño examen de orina, ir donde el médico, hacerse un cultivo y antibiograma de la orina, ir donde el clínico o donde su ginecólogo para que, pues, obviamente la encaminen o la asesoren mejor. Esperamos haberle ayudado, mi querida Fabiola, y gracias por siempre estar en nuestra sintonía. Doctor Rubio, tengo otra pregunta que le quiero hacer yo, un cuarto mito que nos queda por ahí pendiente, y que dice que si aún soy virgen, no puedo tener yo ninguna enfermedad vaginal. No. No tiene nada que ver, ¿verdad? No, no, porque normalmente hay una menstruación que está constantemente dándose. Entonces, hay restos de sangre que se quedan dentro de la vagina, porque no se despejan a veces del todo por el IME. Las infecciones arrastradas del ano. Entonces, hay una infección que puede ser por entero bacteria, es decir, que vengan por el cherichacoli, por ejemplo, de la vía anal y que arrastre y vayas a... Y la sangre a veces es medio descultivo, entonces, lastimosamente puede haber infección. O sea, las infecciones vaginales en su gran mayoría tienen mucha relación o guardan mucha relación con las relaciones sexuales, pero no significa que sean las únicas, porque pueden haber malos hábitos de higiene o inadecuada higiene que nos hacíamos de atrás hacia adelante, lo cual pues estaría ocasionando infecciones vaginales y eso no tiene nada que ver con las relaciones sexuales. Sí, el ginecólogo ahí normalmente, en cierta parte del IME, pues hay unas pequeñas perforaciones muy pequeñas, entonces, por esa vía, con un espéculo muy pequeño, ellos hacen una toma de la secreción y también de la vagina para hacerse un papanicolado. Generalmente lo hacen los ginecólogos en la toma con un espéculo especial para poder tomar en personas que son... Habíamos dicho a lo largo del programa que las infecciones más comunes eran las de hongos, en ese orden, ¿no? Hongos, bacterias, parásitos, pero también ahora tenemos al papiloma. Y quiero que hagamos un poquito de énfasis y sin adelantarnos mucho, porque el programa ya mismo se termina. ¿Qué pasa con el papiloma, doctor Rubio? Cuando usted en un papanicolado, porque yo sé que usted diagnostica esto, si usted en un papanicolado ve ciertas células, porque no ve al virus, ¿verdad? Pero ve ciertas células que le dan a usted, le dejan la huella, por así decirlo, marcado, aquí estoy yo, papiloma virus, mírenme. O sea, porque estoy dejando esta huella aquí. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que usted hace? En el momento en que hay un contacto con el virus de papiloma 16, 18, ese virus generalmente entra por la parte superficial del epitelio, que es lo que recubre a la vagina o el cuello del útero, y se introduce y tiende en esa erosión o ulceración o en la unión del endocervio y exocervio internamente a reproducirse en la capa basal, que son las células progenitoras. Ya, pero en el papá Nicolau usted ve unas células diferentes. Se ven las células que están infectadas, que se llaman células coilosíticas. Ok, ve los coilositos. Es decir, son células que tienen un halo perinuclear y que tienen una transformación. Y eso es lo que lo hace a usted poner en el papá Nicolau para que el ginecólogo esté alerta. Correcto. Si no, hay esta lesión en esta célula, lo que quiere decir que muy probablemente tenemos un HPV o papiloma virus. Sí, entonces tenemos el de alta probabilidad de malignidad y de baja probabilidad. Ya, ¿qué pasa si es el de alta? ¿Qué otro examen podemos hacer? En ese caso, primero el papá Nicolau para detectar esas células sospechosas de malignidad o malignas ya. Ya, ok. Luego colposcopía. O sea, sacar una muestra de tejido. Se hace una biopsia por la colposcopía, se hace la prueba de Schiller generalmente y se observa en la parte donde hay leucoplaquia, que es placas blancas o eritroplaquia, que son placas rojizas y se saca una biopsia, un tejido, parte del tejido que está lesionado. Se manda patología, nosotros en patología en el laboratorio se la procesa y tipificamos si es de serotipo 16, 18 y en eso hacemos inmunohistoquímica. Ya, y ahí en esa inmunohistoquímica vamos a determinar si estamos ante el virus muy oncógeno o el que no es oncógeno. Eso nosotros lo sabemos hacer en nuestro laboratorio, en el Omni Hospital y pues naturalmente estamos a las órdenes. Muchísimas gracias, doctor Rubio. Bueno, mis queridos amigos, el tiempo ya llegó a su fin, nuestro programa interesantísimo el día de hoy. Quería agradecerle mucho por su presencia aquí el día de hoy, doctor Rubio. Y quiero invitarlos a que vean el reprise de este programa. Si algo se perdió, a las 7 de la noche. Soy la doctora Gilda Moncayo, quien junto al doctor Rubio hemos sido los médicos que hemos ido el día de hoy a sus casas. Muchísimas gracias por su sintonía, mis queridos amigos. Los esperamos el día de mañana aquí en su programa Viva Mejor. Hasta mañana. La doctora Gilda Moncayo, quien junto al doctor Rubio y quien junto al doctor Rubio, la doctora Gilda Moncayo, quien junto al doctor Rubio. Queridos amigos televidentes, soy la doctora Gilda Moncayo y quiero invitarlos a que sintonicen nuestro programa Viva Mejor de lunes a viernes de a las 9 de la mañana y nuestro reprise a las 7 de la noche aquí por su canal universitario, siempre con consejos muy útiles para usted y toda su familia de salud. Gracias por ver el video.